Bueno, mis amigos, a nombre de la agrupación de los nuevos de Tamaulipas, agradecemos a los señores padres de Evil, mil gracias por la invitación para formar parte de este evento por acá en Terrones, Tula, Tamaulipas. Fue un gusto enorme haber estado trabajando por acá con esta gente bonita. Nos vemos en la próxima, que se la siga pasando bonito, y como ella y toda su familia, hay muchas felicidades de todo corazón. Y puros, ¡vemos de Tamaulipas, sí señor! ¡Vámonos, oiga! Todo mi país, si por no quiera, te tiene de acordar, por tu tesoro, al pobre haces feliz. Son tus campillas que te volverás un primor, miles de obreros a la que encuentran producción, con las riquezas que tienes alrededor, eres orgullo de todita la nación. ¡Vamos de Tamaulipas! Tesoro petrolero del país, está situado en tierra de Veracruz, pues desde tus parás, taparon bocamente, miles de antorchas petroleras a la luz. ¡Vamos de Tamaulipas! ¡Vamos de Tamaulipas! ¡Vamos de Tamaulipas! color colorón muy bonito, crezcado de Arizona, trajeron a aquel botrillo. Apenas tenía tres años, comenzaron a morirlo, aquí era su destino. Apenas tenía tres años, comenzaron a morirlo, aquí era su primer carrero, a una egua muy bonita. La trajeron de Chihuahua y apostaron mucha lana, le llamaban la burrita. Los dueños de la burrita creían que iba a ser un rojo, que el moro no les ganaba. Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba. Yo soy un gallo blanco, y aquí llego cantando, me gustan las puertas, el bloqueo con los campos. Solteras y casadas, a mí me da lo mismo, me gustan las dejadas. Yo soy un gallo blanco, que nunca se ha rascado. Yo soy un gallo blanco, que nunca se ha rascado, valiente y decidido, y muy enamorado. Yo soy un gallo blanco, por ella es consentido, y si ahora me desprecio. Yo soy un gallo blanco, que nunca se ha rascado, que nunca se ha rascado, que nunca se ha rascado. Y una felicitaciones, fratieve, y felicidad. Más allá. Más allá. Más allá. No. Más allá. Más allá. ¡Com47.